La idea del que ha visto es que va, yo lo llevo a la calle, especialmente en el barrio dominicano. Y lo parqueo en frente de edificios que están vacíos, que deberían ser centros de arte, porque ahí no hay un centro oficial de arte, que digamos los dominicanos podemos tener un sitio respetable, ¿no? Entonces, lo parqueamos ahí, entonces yo le pongo aquí, tú sabes, los artistas de acuerdo a su gráfica, es como una galería, ¿no? Y ellos pueden seleccionar cualquier gráfica, es un gráfico. Entonces, el artista sabe que esa gráfica va a ser gráfica. Entonces, las indivisiones es un objeto de observación y ahí no se pueden adquirir las gráficas. Entonces, detrás, ¿sabes? La parte de producción, tú sabes, que ellos pegan son los confederos, ya no están aquí, pero las pistas y aquí se imprimen y alguien quiere algo. Y la idea es incentivar especialmente gente joven, muchachos que están con la calle. ¿Cómo estás haciendo esta vaina? Ah, mira, mira, mira. Yo llevo varias, muchas listas ya. Yo tengo unos pequeños folders y esto es como la quiniela. Están agarrados ahí, entonces, y tú me dices, mira, yo quiero uno de Reinaldo. Ah, espérate, ah, mira uno aquí, pero, y lo imprimimos en diferentes colores, pero al mismo tiempo aprovechamos y damos una demostración y la gente, pues, tú sabes, entonces empiezan a preguntar, ¿por qué ustedes están en la calle? Bueno, en realidad, por tal factor y tal factor. Cada comunidad de Nueva York tiene un centro, un museo, pero en cuanto a la comunidad general, el apoyo, vamos a decir, estructural, de artistas, colectivos, coleccionistas, instituciones, académicos, no tenemos fuerza. Estuvo al barrio de los puertorriqueños, tienen museos, tienen centros culturales, tienen muchísimas opciones de las artes. Nosotros no tenemos un centro. ¿Cómo se va a lograr? Con una colaboración entre el artista, los líderes de la comunidad y la gente de negocios que tienen dinero, porque es un centro cultural oficial, porque nosotros decimos que tenemos centro cultural, pero son centros de servicios al inmigrante, que es muy importante, pero no es lo mismo, lamentablemente, ¿tú entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que eso requiere dinero, es una inversión cultural. Entonces, los negocios de cuartos, con los académicos, con los artistas y los líderes comunales, son los que tienen que trabajar juntos para poder lograr eso. Es la única forma. Ya sí hay una comunidad dominicana muy educada y que entiende la cultura americana y han adquirido esos valores y se puede hacer, pero entonces falta el vínculo entre la colaboración de nosotros, de ellos con las otras instituciones. Lamentablemente, una comunidad con tantas necesidades que cuando tú le dices que necesitamos 5 millones para un centro cultural o lo que sea la cantidad, se oye mal, porque tú dices, una comunidad pobre que necesita tantas... Pero la cultura es una vaina esencial y el resultado no es para mañana, ni para el mes que viene, ni el año que viene, sino para... Es una generación que tú puedes estar esperando para ver resultados fuertes. Pero si nos damos cuenta de los otros grupos culturales de Nueva York, es básico para la identidad de la cultura y para decir que esa cultura está... Ahora mismo, Nueva York como ciudad, cuando el alcalde de Nueva York va a otro sitio a vender, la ciudad de Nueva York como cultura no menciona a nosotros, como ya parte de la fábrica del neoyorquino. ¿Entienden? Entonces, ¿qué pasa? Ellos se han dado cuenta del valor que nosotros aportamos a la cultura dominicana, entonces nosotros no. ¿Qué es mejor? Entonces tenemos que aprovechar ese paso y tomar esa posición. Vamos a decir, oh, mira, nosotros tomamos parte de eso, pues vamos a hacerlo de verdad, ¿entienden? Entonces aquí están las artes de nosotros, aquí están nuestras ideas, nuestras necesidades. Aquí no hay becas para artistas dominicanos exclusivos, aquí no hay un centro donde un... Si tú eres un estudiante de 15, 16 años y tú tienes un talento, y tú dices, coño, ¿para dónde cojo? Sí. ¿Entienden? Entonces no hay... Ellos no ven en la calle que hay un centro, que hay una galería, que hay artistas trabajando. Los artistas dominicanos vienen aquí y no van al barrio. Nosotros se van por otro sitio a trabajar porque no hay un mercado de arte dominicano. Entonces tienen que irse a batallar con el mercado, tú sabes. Con los ajones. Exacto. Entonces, uno pierde talento porque ese muchacho que tiene ese talento quizá dijo, bueno, yo no me voy a meter en este lío, déjame irme a otra carrera o no ejercer nada, que es más fácil. Pero si empezamos, si hay un museo en el barrio, nosotros, y ellos empiezan a ver artistas entrando y saliendo, dicen, ah, yo tengo talento, déjame ir ahí. generalmente no tienen dinero, entonces hay que darles talleres y todas esas cosas, los gráficos. Entonces, pero ya tienen un incentivo, tú sabes, porque ellos, si quieren jugar bakebol, ellos ven que hay dominicanos en la NBA, o si quieren jugar pelota, ellos ven que hay peloteros, pero si quieren hacer arte, ¿dónde están los artistas dominicanos? No lo conocen. No es que no existen. ¿Se entiende? Marco ha exhibido en muchísimos sitios, yo vengo de otro lado de Estados Unidos, yo he exhibido en muchísimos sitios, pero ellos no saben que Marco Lora es dominicano. ¿entiendes? O que tú te ven ahí en un brochure, una vaina, ellos no saben quién es Pepe Coronado. ¿entiendes? Pero si hay una cosa oficial en nosotros, entonces ellos pueden decir, ah, pero mira, con mi talento yo puedo hacer eso. Y ahí es que empieza el beneficio de lo que es la educación de las artes, y como carrera. Este proyecto, nosotros le llamamos Dominican York Proyecto Gráfico, por eso mismo del role model que estamos hablando. expresiones dominicanas en Nueva York. Entonces, es muy importante porque este trabajo empieza a definir lo que es el arte, vamos a decir, dominicano-americano. El proyecto se llama Manifestaciones. son 12 artistas. Y se cuenta de un portafolio que hicimos 25 de esos, cada artista recibe uno completo. Que eso nos enseña que es posible. Y, porque eso que hicimos nosotros, todos los grupos, tú vas a Guggenheim, y ellos todos estos tienen programas de residencia, inclusive partidos internacionales. ¿Entiendes? Eso es una, eso es básico en las artes, que hay que darle dinero al artista para que incube ideas. Ese dinero es para eso. Es para el artista, toma un tiempo aparte y pensar. ¿Entiendes? Entonces, el modelo de este proyecto es, nosotros poder ir a la comunidad dominicana y decir, esto no existe. No hay soporte para esto. Ese desorden viene porque nosotros no tenemos una estructura, ¿entiendes? Donde a ti te puedan decir, mira, un taller por tres meses, a colaborar con un escritor, dar el seguimiento a tus ideas, ir a Santo Domingo, trabajar con la gente de allá, cómo trabajamos nosotros aquí. Es intercambio intelectual, porque nosotros creemos que todo es hecho a mano, y la cabeza no funciona. Entonces, no invertimos en la parte intelectual del artista dominicano. ¿Entiendes? Eso no es lo primero que tuvo. Oye, mira, fulano de tal, este era un genio. Esta mujer es súper inteligente, ¿verdad? Porque no nos dan chance. Entonces, esa es la idea, de coger este proyecto y presentárselo como modelo de trabajo. ¿Ok? ¿Por qué no están mandando tres artistas de allá para acá? A que se pasen un mes con nosotros. ¿Entiendes? Aunque no hagan, no tiene que ser ni siquiera trabajar, a ver cómo trabajamos. Yo soy artista residente del Hudson River Museum. Aquí queda cerca, entre nosotros y Nueva York. Entonces, trabajo con muchas escuelas, y ahora estoy haciendo un proyecto bien grande con la escuela. Estoy muy contento, porque es que me van a dar un grupo de estudiantes, la mayoría siempre latino o minoría, para hacer un programa piloto, de empezar con ellos cuando están en primer grado de bachillerato, hasta cuatro, hasta cuatro, cuartos. O sea, me baja desde el primer año, y voy a trabajar con ellos por cuatro años, para el sistema educativo medir el impacto de las artes, en la conducta, y en la parte académica, los estudiantes, que supuestamente están, como aquí le dicen, en el día. En la escuela caliente y tu jean de cocido con tu correa de puya y tu diamante dormilón como unos tenis blancos que te trajien del bronc. Jimmy y yo, tú tienes flow, voy a regalarte todo mi amor de home. Dame de eso, que me gusta tu exceso, si tu caes preso, yo te salgo con esto, con esta narga que le heredaste a la coma y moreno play, te como con cachotunay y si en la baila nada más queda una yuca. Luis Díaz and Liam Greges, thank you very much for taking the time to come down here this afternoon and join us. Thank you very much. Thank you for the invitation. You're very welcome. You're listening to Around New York on WNYC-FM. You're listening to Around New York,